¿Se ve? Sí, ¿no? Es que yo no puedo darle. Yo tampoco, creo que sí. Bueno, hola, yo soy Caos, a mí supongo que si estáis en este canal ya me conocéis. Y estoy con Pablo Minguillón, que es artista joyero y ex compañero de Bellas Artes. Y nada, me he dado curiosidad preguntarle en plan cómo es ser artista joyero. A mí no me gusta considerarme yo mismo como artista joyero, pero sí es algo a lo que aspiro ser. ¿Cuándo decidiste que te gustaba ser, o sea, que querías ser artista joyero? Bueno, a mí siempre desde pequeño, desde que hacía pulseras de macarrones y de macramé, sabía que era algo que me gustaba. Digo, yo te trabajas con algo que sea con las manos, que... El tipo de monalidad que yo podiaba hacer. Exacto. No sabía que se podía vivir de eso, ¿no? Como para entender un poco, porque en realidad yo cuando empezamos a hacer este vídeo, o sea, este vídeo lo empezamos a hacer hace 100 años. Pero cuando lo empezamos a hacer, yo no tenía ni puñetera idea de cómo se enfrenta un artista joyero a realizar una joya. O sea, como que no sabía nada del proceso de una joya. Pablo me propuso hacer una joya. La inspiración para esta pieza fue Leo. Y bueno, pues un poco lo que hicimos fue coger un poco las características principales del personaje, en este caso, y lo hemos representado una joya. Voy a hacer un paréntesis, para la gente que no tenga ni puñetera idea de quién es Leo. Leo es un personaje que creí yo en la serie de Explorando la Torre. Pero le pedía a Kaos que me describiese como... Qué raro que me llamen Kaos. ¿Verdad? Es la primera vez que tenemos Kaos en vida, yo creo. Que eso, que me describiese a Leo, porque era un personaje que, bueno, guay, la ilustración me gustaba. Digo, este podemos sacar de chicha. Leo es mejor. Sí. ¿Cómo empiezas? Lo primero que vamos a hacer es la casquilla. Esto se llama casquilla. Vale. Que es como lo que simula la cueva de Leo. Es muy orgánica, por eso no hay nada geométrica, para que limite la roca un poco. Esto es plata. Sí. Ah, plata. Es negra, porque está recocida y demás, hay que recocerla, para que la... para que metas el otro lado, ¿no? A darle fuego, las moléculas se estiran, y se arruinan. Vale. Vale. Entonces. Antes de que empieces, los bártulos, ¿cuáles son las herramientas que usa un joyero? A ver si vocalizo. La segueta. La que dibuja. Segueta y ya, pues bueno, pues lima, cinceles, fresa, broca, eso quizás sea lo más habitual. Y bueno, mi tercer brazo que es este, que es el motón. A un micro motón. Eso es lo principal. Ok. Yo odiaba la segueta en tecnología. En tecnología. De hecho, la llevo aquí. Tatuada. No, 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 no. Fíjate si la llevo aquí. ¡Jisus! Mira qué imagen. Ahora vamos a darle volumen, ¿vale? Estos planos, ahora mismo. ¿Y con qué le das forma de casquilla? Pues mire, hay muchas formas. Hay dos formas. Bueno, yo utilizo dos. Una es esto, que es un plomo. Dependiendo de la profundidad que le queramos dar, o lo hacemos en un plomo, que pilla un poco la forma, o si la queramos más hueca, quedamos con aquello que está aquí. ¿Qué pasa? Eso. Vale, esto es que tiene muchos agujitos. Tripofobia. Sí. Vamos a darle primero aquí. El embutidor, entonces se llama embutidor ¿Y esto cómo has dicho que se llama? Estos son embutidores Ahora vamos a ver si está cerado o no ¿Qué significa que está cerado? Si está cerado es que está duro, está duro el metal Si está duro es muy difícil, es muy poco maleable Entonces hay que recocerlo, ponerlo a rojo vivo La pieza para que Las partículas se separen Y esté el embutidor, el metal de nuevo Se acera al darle golpes Al darle corrazos Ya va a pillar un poco Entonces ahora como está muy liso Y yo quiero que quede como Pues más rocoso Pero el plomo se va a deformar Vale Vamos a recogerlo una vez Oh my god, esto es lo que yo quería ver Esto es lo que yo quería ver El fuego Uuu, cool ¿Te has quemado los dedos? Nunca, nunca te has quemado No la ves, no la ves A lo mejor si colocabas una pieza y se me cae encima ¿Ves? Ahora está recocida Este es el punto, el rojo cereza Y ahora es como la coge Sin quemarte La llama, hay que apagarla así Que no quede No me llamo que va a 3000 grados Pero no te quemas Si coge con una pinza de... Se aguantan la temperatura Y ahora ya se mete ahí Tiene el ácido para que... Bueno, ahora mismo en realidad el ácido no Vamos a tirar solo en el agua Porque el ácido sigue para quitarle cuando tiene sales Cuando se ha soldado ahora mismo ¡Ah! Y ahora otra vez Se seca ¿Ya lo puedes coger tan rápido? Ya está Está mojado Y no quema Bueno, pues ahora vuelve a otra vez Vamos a empezar Para marcarle un poquito más la textura esa Tengo más... Ahí cuela la plata limpia y todo eso es plata ¿Es un grinder de plata? Sí Igual que los restillos de plata y todo eso Y luego se funde O sea, afina ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Qué guay! Todo eso se aprovecha todo O sea, ahora vamos a morir Te grabo desde aquí, ¿vale? ¡Venga! Pero lo tienes que coger con las manos En plan, y si te das con las manos en esa máquina pasa algo No pasa nada Pero no lo hagas Hostia, pesa mazo No es pasajero No, no, no me lo esperaba ¿Cuánto pesa en kilos? Yo creo que un 9 ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Sí, sí, sí Un 9 ¡Ah! Hostia, pero ¿qué materiales has dicho? No puedo con el Plomo Ah, claro Tiene sentido Ahora te la vas a la mano Es muy cáncer O sea, si has... ¡Nos quieren matarlo todo el rato! ¡Con todo el rato! No, pero no pasa nada El hilo se puede estirar Pero... ¿Cómo estiras el hilo? ¿Pero lo calientas y estiras? Claro, se recuece No se calienta, se recuece Se pone en el rojo cereza ¿Qué diferencia hay entre calentar y recocer? El recocer lleva al metal al punto límite de fusión O sea, si te pasas de ese rojo, se funde ¡Oh! O sea, casi que... Y calentarlo pues lo puedes calentar con... Con un mechero O sea, si ya estás calentando el metal ¿Te puedo coger un vaso de agua? ¿Todo este piso para ti? Muy importante beber... ¡Qué fuerte! ...dos litros de agua al día Después de estirarlo se prestar un poco Pero se te va a enfriar el hilo Ya está, no pasa nada Una vez que se ha puesto el rojo Las partículas del metal ya se han separado Voy a fundir aquí, niña Para que vea lo que pasa Si te pasas de... ¡Ah! Venga, venga Vale, aquí Si te pasas de rojo, mirad ¡Oh! ¡Qué chuchurre! Sí, qué guay No sé, estaba viendo lo que estaba aquí, ¿no? Ahora hay que soldar aquí Para unirla Y ya después se van sacando Poquito a poco ¿Con qué la soldada? Pétalo Con soldadura de plata Con plata Vamos a ver Vamos a hacerlo con una soldadura Dura Cuidado, cuidado No pasa nada Me ha asustado La soldadura es tener paciente Porque se te mueve la pieza Se te cuela Se te gira Estoy pasándolo muy mal Ahora mismo es Para que limpie un poco la pieza Y la plata se borra bien ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Le pasan los dedos por encima O la llama ardiendo? Sí Le corto el oxígeno Y esa es la forma de apagarla Sí Porque si no Explota Sí, porque se acumula el gas y tal Y explota Va solo a base de agua y oxígeno Se llama oxílico por eso Es chunguillo Es chunguillo Explota y... Y tiene que ser con la mano Lo que pasa que no te quema Le corta el foco de ahí Y no pasa nada No te quema nunca Entonces ahora lo pega ahí tal cual Se suelda O sea, se suelda O sea, se suelda ¿Se suelda o suelda? Suelda Suelda Soldar Una suelda Pero lo... Ay, ya me está liando Se suelda Se suelda Se suelda Se suelda Sí Está en mi cara tal cual Se suelda Se suelda Es como que le está dando un sueldo Vale, antes Aquí, por ejemplo Es muy complicado Estaba así Es muy complicado Pulirlo aquí Porque ahora hay que pulirlo Con el micrófono Luego se le puede dar un poquito de pátina Que es un químico Que lo que hace es que oscurece la plata Y al pulirla de nuevo Se oscurece Y las partes más profundas Se quedan negras Y las que sobresalen Se ven brillantes Entonces da un contraste mucho más guay Este, por ejemplo ¿No ves? Ya tiene una pátina aplicada La superficie está pulida Como los cantos Y todo eso Y en los huecos Donde no entra el pulimiento Como es detrás de la hembra Y en la árboles Se oscuro Nadie sabe que han pasado Siete años Entre un clip y otro clip Hoy lo que vamos a hacer ya es acabarlo Vamos a hacerle A los agujeritos de aquí Estos de aquí Las florecillas Las vamos a hacer palpinar Las soldamos Y ya A pulir Y lo último 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 Va a ser la cadena Entonces ahora vamos a hacer Los rotos estos De aquí dentro Y como están dentro del material Pues no se puede meter la segueta Entonces para eso O sea, el tamaño va a ser De la broca Pero después Meteremos la segueta Para hacerle Que sea un agujero irregular Porque como No un agujero Redondito perfecto La idea es que sea Como una mordida Como roto Lo que vamos a hacer Es dibujarle Un poquito Como sería roto Más o menos Una cosa así En realidad el segueteo Es como el dibujo Es la parte más parecida Al dibujo Del proceso de creación De una foto Ya un roto irregular Es una irregularidad Intencionada Intencionada Esa La técnica se llama escalado ¿Cómo? Escalado Escalar ¿Qué es calar? Esto que estoy haciendo Vale Quema ¿Quema? Se calienta Si la lubrican Un poco con la cera Que con el calor Hace el lubricante Sale mucho mejor Ahora vamos a hacer Las dos anillas Que sujetan La cadena Que la cadena va a ser Esa de ahí Bueno He dicho Vamos En plural Tenemos El anillo tiene que estar recocido Que no esté muy Muy duro Por el chasis Ah Y se hace como un muelle Y ahora me sirve después La anillita Ahí están todas las anillas Ahora ya ve como hacer Cortarla Uy No hay aire Esto es desagradable Como tienes que cargar El compresor ¿Y por qué es desagradable? Por esto ¿Por? ¡Ah! Este oficio se desarrolla muchísimo La paciencia Y la precisión Y la precisión también Estos son como una expansión De mis dedos Unos mini dedos Todos son expansiones De cosas De cuerpo Soy uno romántico Los joyeros Que me gusta Me contradecía la gente Se va apareciendo ¿Ves? Que bien lo hemos hecho Esto no es lastrear anillos ¿Qué quiero decir? Que se utiliza para lastrear anillos Y nada más Lastrear Lastrear es da forma Con forma Ah Lo suyo es Si quisiéramos que fuese un arquito Vale, vale Espera, espera Estamos dándole curva Claro A la rama esta Al tallo de la flor Vale, vale Esta es una forma Vamos a ver Curva perfecta Y luego hay otro que es más grande todavía Como una base Pues más o menos como esta Para pulsera Para pulsera Toma Muy bien ¿Ves? Va aprendiendo Vale, ahora vamos a soldar Las hojas Con las flores Eso es Y los costallitos Una perra Y esta De puta No se dicen para brotar en este canal Caguntú muerto Ya está mute Una pieza Está feísima ahora mismo Sucio No tiene forma Claro Ahora va Algo ácido Que es ácido Que son sales Y aquí se queda Un platico Para que se le quite el fundiente Y ahora Vamos a limarlo un poquitín Con el compás Que aquí el compás Se utiliza Además de para hacer círculo Se utiliza también Para tomar medidas Lo pintas Lo que haces que vaya Y ya te haces la marca Totalmente para ir al borde O sea, no es la manera Correcta de doblarlo Mira, en realidad No hay una forma correcta De hacer nada Si funciona Está bien Ella, filósofa Mira, en realidad No hay una forma correcta De hacer nada Si funciona Está bien Y ahora esto va a ir Aquí Los agujeritos Parecen una cara triste Ala, sí que están guay, eh No, todavía no, eh Todavía están feas Esto se da por bitos Y de planta y de piedra Tú no hace falta que te la borra Porque no, tú estás tan cerca Como yo Pero yo sí Porque no quiero tener Polvito de plata En los pulmones Vamos a repasar Estas cosillas Que están feías De la sudadura Y por eso Aquí es cuando se empieza A producir la marca Pero estos son Como un poquito Parecidos A las cecenas Y de algo Pero ¿Y por qué se pone blanco? Del ácido Claro, la sale de Para limpiar Ya está limpio Los pegotes que había ahí Se queda blanco Lo que va a ser Es que eso no es un acabado De la plata El acabado es O pulido O mate O con textura O con pátina Pero El acabado final final No se ve Hasta el final ¡Guau! El acabado final final No se ve Hasta el final Se llama Y se utiliza Para dejar plano Ahora lo que vamos a hacer Es meterlo aquí Esta máquina Que se llama ultrasonido Lo que hace es que Limpia Pues por eso Por ultrasonido Las burbujitas que suelta Se calienta el líquido Con un jabón específico Para eso Ahora Ennegrece entera En cuanto quede la gota ¿No ves? Se pone la plata Pero la misma pátina Ya va ennegreciendo todo Esto ya te digo Es añadir el tiempo La plata No es muchas veces Que cuando se queda guardada Y tal Y se abre dentro de mucho tiempo Unos meses y tal Sale negra Puede ser efecto del tiempo Aquí lo que hemos hecho Es añadirle pues Tres años O diez años A la plata O sea Un viaje en el tiempo Sí Ala En cámara sale un brillito Mola un montón Ese ha sido El proceso de joya No sé que aparece a vosotros Yo he flipado todo el rato Y si le querría encargar Una joya a este señor Aparecerá Por ahí No sé Por algún lado Entonces si leo el lindo La joya se viene Ya Sí seguro que es por eso Seguro que hago yo La joya de Leo Y sale Una chuta Estás por eso Ya estoy Hago yo mi versión En plan de Expectativas Versus realidad No podíamos hacer Segunda parte Quiero ver a Juan joyero El Juan joyero que hay dentro Ay por favor Si quieres Si intento hacer una joya Voy a tratar Si quieres Si quieres Adiós Y que ahora termino Siempre haciendo ASMR No